Con el canto de hermosa donceña, este 2 de febrero, los pobladores del municipio de Diriomo en el departamento de Granada celebraron con mucha emoción esta solemnidad, mientras todos los asistentes portaban sus respectivas mascarillas como parte de la medida de seguridad sanitaria que orientó la administración parroquial de este santuario. Estoy agradecida con la iglesia porque está pensando en su pueblo, porque si la iglesia no nos cuida o nosotros no nos cuidamos pues van a comenzar a haber muchos muertos por la epidemia, por la pandemia, por todo lo que estamos viviendo pues yo lo miro excelente las medidas de seguridad, aunque estas fiestas han sido lo mejor, lo más grande y pues como iglesia pues también está bueno que en este tiempo estemos en oración, en meditación, en reflexión porque eso es lo que nos llama la iglesia, a ser obedientes y escuchar la palabra de Dios como amarillo escuchó a su hijo. Excelente, muy bien, muy bien, todas las medidas que están tomando a nivel de parroquia para que también nosotros tomemos ejemplos en nuestros centros de trabajo tomar también las medidas no solo corporales, también espirituales, como lo decía aquí el sacerdote o estamos en la luz o estamos en la tiniebla Las festividades de Diriobo son muy concurridas por el significado que representa María para la iglesia católica en su advocación de Candelaria Esta fiesta se llamaba de la purificación de Nuestra Señora, la Candelaria porque la Santísima Virgen de María con San José presentaron al niño Jesús como prescribía la ley de Moisés en el templo, 40 días después de haber nacido y le decimos a la Virgen de Candelaria porque lleva en sus manos, en sus brazos a Cristo que es la luz del mundo, la salvación de todos los pueblos de la tierra Este fue un reporte desde el municipio de Diriobo en el departamento de Granada Noela Milker, Gallegos